Bueno, estamos a punto de cenar, están mis hijas, mis amigos del alma, miren, vean, ahí está, Salvador y el baby's, Hermando, y estamos esperando a Kenya y Olivia para cenar. Vemos a Kenya preparándole la comida a la baby menor, que es Dallery, y Dallery está impuesta a comer con iPad, lo que pasa que hay que dejarla comer con iPad, sin iPad, baby. Y miren cómo quedó nuestros platillos, Kenya, todos aquí estamos conviviendo, la baby está comiendo también, mi amor, y dejó el iPad, wow, chócala, mi amor, buen paso. Y más o menos este es el cuadro de nuestra cena. Compartimos con ustedes, espero que ustedes también hayan cenado rico, lo queremos mucho, y Dios los bendiga a todos. Ahí voy yo. Bueno, como obviamente aquí estamos, mi amor, ¿me sirves? Yo sé que te estás sirviendo tú, pero como no tenemos sirvienta, mi amor, me tengo que parar a... Sí, mi amor, ahí está, baby. Sí, bueno, ya llegaré el día donde tenga tres, cuatro amigos sirviéndome los platos, así como en las películas, gui, parqueados. Señor, ¿qué ocupa? Que me traigan. Mientras, yo me levanto. Bueno, pues, mis amigos, la comida, y más cuando es un chapsuit de camarón, con salsa al baleado, sabe exquisita. Y bueno, discúlpenme, porque obviamente mi producto lo tengo que promocionar. Si no lo promuevo yo, ¿quién más? Tengo la bendición que... Tengo la bendición que a Thalía, Cornelio Vega, Adrián Favela, Jonathan Sánchez y a muchos artistas me apoyan y que les gusta mi salsa. Así que, muchachos, y Thalía, si te hace falta, ya sabes, send me a message, and I got it. Claro, porque ya he hecho ella, pero con puros vechos, no... ¿Y esto es quinoa, mi amor? Sí. ¡Wow! Y me acuerdo yo que con camarón, con camarón se puede, yo es quinoa, ya vi tenía. Está bien bueno. Pero es la primera...